horóscopo de géminis para hoy lunes 25 de marzo de 2024 hoy te conviene pensar en positivo dar una oportunidad a la vida y lanzarte a retos con los que hasta ahora nunca te has atrevido con una buena dosis de optimismo todo te saldrá bien quien te hace sufrir no merece por más tiempo tu amor busca la manera de liberarte de las ligaduras que te atan a una relación destructiva que puede acabar con tu personalidad no esperes a que los demás te digan lo que tienes que hacer toma la iniciativa y hazte con las riendas de tu propia vida verás que resulta duro pero muy gratificante valórate más recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario